Oye Mario, este vídeo va a ser polémico, así no te has preparado tú ahora mismo para afrontar esto. Necesitas subir de nivel, necesitas cambiar. Tu nivel de energía es el mínimo, no puedes comentar este vídeo así. No, hay que transformarse. Ahora sí estoy preparado, ahora sí. Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, Mario Team Nutrición y hoy venimos a hablar, bueno ya habréis podido ver en el título, en la imagen, en todo, el engaño de lo ecológico, así de claro. Y este vídeo yo sé que va a traer mucha confusión. Mario, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Por qué me comentas esto que yo me alimento muy bien? Que yo compro un alimento ecológico pensando que es lo mejor para mí y ahora leo esto. ¿Qué? Habla, habla Pedro ya. Y antes de que comentéis, Mario, estás poniendo que lo ecológico es malo. ¿Ves el vídeo? Y es que en este vídeo vamos a hablar de lo ecológico, del engaño que hay con todo este mundo. Y es que mucha gente está confundida con esto de lo ecológico. Mucha gente se piensa que elegir un alimento ecológico es mejor, es lo mejor para el medio ambiente o para su salud. Así que en este vídeo vamos a tratar dos temas principales. Uno, ¿es realmente lo ecológico lo mejor para el medio ambiente? Que se supone que sí, ¿o no? Y lo segundo, ¿es lo ecológico más saludable para tu cuerpo? ¿Tiene el alimento una mejor calidad nutricional? Que se supone que sí. Esos son los dos temas que vamos a tratar. Dos temas muy interesantes, muy muy interesantes. Y creo que este vídeo es muy necesario. Hay que hablarlo, hay que comentarlo. Y quiero que se apoye muy bien porque sé que va a traer mucho revuelo. Y que habrá personas que compren mucho ecológico y dirán, pues no te creo. Pues yo vengo aquí a decir la verdad. Simplemente, ya está, se acabó. No interés económico, no está Colacao pagándome detrás. Aunque Colacao ha sacado un Colacao recomendable. Ahora el natural 100% de cacao, que bueno, se está poniendo las pilas como recomendable. Y bueno, lo primero que habría que hablar es qué es lo ecológico, ¿no? Porque bueno, si mucha gente sabe más o menos, pero realmente sabéis qué es un alimento ecológico. Ya que querramos o no, si tú dices, yo compro solo alimentos ecológicos, suena mejor, ¿no? Parece que estás respetando más al medio ambiente, parece que eres más saludable. No me digáis que no. Suena muy bonito, pero más allá de lo que uno piense, uno se crea, según la legislación actual, que se ajusta al Real Decreto 848 de 2008 de Productos Ecológicos y Etiquetado Ecológico, esto dice de la producción ecológica, es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad. Es decir, que se caracteriza por no utilizar químicos, tales como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, hormonas, etc. Y además que ayuda a mantener la sustentabilidad del planeta, ¿no? Del medio ambiente. Esto digamos que sería la definición de eso, de producción ecológica. Y también en este Real Decreto se habla, en alguno de sus artículos que ahora vamos a comentar, de su fin, por así decirlo, y quiero que veáis un poco cómo choca con la realidad actual. Ya que en el artículo 4, por ejemplo, dice que ayuda a contribuir a la protección del medio ambiente y del clima. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque tú vas a un supermercado y ves productos ecológicos y vienen la mayoría, muchos, de otros países. O sea, muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Hola, sí. China. China, sí. Pues yo quiero un chorizo ecológico. Que yo quiero cuidar el medio ambiente. Vale, vale. Sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces envíamelo por avión, después cojo un tren, después coche y que llegue a mi casa, ¿no? Con esto te quiero decir que la mayoría de esos productos vienen de lejos, recorren grandes distancias y a través de medios. O sea, medios de transporte que genera al medio ambiente, pues bueno, pocos beneficios. Es decir, estás comprando algo ecológico que está en el quinto carajo y tú dices que es lo mejor para el medio ambiente. Un mojón pa' ti. ¿Acaso eso no tiene impacto? Mucho. Demasiado. Y que posiblemente también ese alimento venga, bueno, envuelto en plástico de un modo brutal. Anda que el artículo 4 manda cojones, ¿eh? Porque la mayoría del alimento ecológico, muchos de ellos vienen envueltos en grandes cantidades de plástico. Pero nada, el artículo 4 se le sube un cojón. Y en el apartado B de ese mismo artículo dice, contribuir sustancialmente a un ambiente, a un medio ambiente no tóxico. Sí que es cierto de que no se puede utilizar productos químicos, bueno, como tal, ¿no? De síntesis química. Pero estamos hablando de que se utiliza otro, por ejemplo, el cobre, que es bastante tóxico en cantidades abusivas, que ese sí que está permitido, porque no es de síntesis química. O por ejemplo, el apartado F de este mismo artículo dice, fomentar los circuitos de distribución corta y fomentar producción local. Pero te animo yo, de verdad, a que todos esos sellos ecológicos que vas al supermercado, veas de dónde vienen. A ver si alguno viene de tu zona. Búscalo. Búscalo. Después vienes aquí y comenta el vídeo. Sí, seguro que son ahí del campo de Manolo. Mojón. O por ejemplo, en este real decreto, en el artículo 5, también dice que respeta los ciclos naturales de los alimentos. Pues si te vas al supermercado, tú encuentras durante todo el año tomates ecológicos, zanahorias, pepinos ecológicos, durante todo el año. Ciclos naturales tampoco se respetan mucho, ¿eh? Y también en este real decreto se fomenta, bueno, el tratamiento de este ganado, por ejemplo, con tratamiento homeopático. La homeopatía, no hables de eso. No, no, que es el santo grial de muchos. A ver, Mario, ¿pero qué estás diciendo del transporte y todo? ¿Eh? Pues yo se lo digo de que un avión no se transporta por ahí por el aire porque a ti te salga del arma y le transmita energía positiva. Si no, necesitas ahí combustible. Y ahí va tu alimento ecológico. Así que, hablando claro, al medio ambiente no le ayudan mucho los alimentos ecológicos. ¿De verdad, Manolito, no sería mejor que vayas ahí a la tienda del barrio y compres, bueno, de producción local que viene de ahí del campo a la tienda? ¿No sería más ecológico eso? No, 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 no. Si no pones sello, eso no es ecológico. Y ahora vamos al segundo tema en cuestión. ¿Es más saludable, más nutritivo un alimento ecológico que uno convencional? Pues esta pregunta también es muy preguntada, ¿no? ¿Tiene más vitaminas, tiene más minerales uno ecológico que uno normal? Posiblemente en que un alimento tenga más nutrientes que otro, sea ecológico o no, puede influir muchos más factores que ese. O sea, mucho más. Por ejemplo, la climatología. Los sustratos posiblemente de esa planta, ¿no? O mejor ese año, la plaga que ha tenido. O sea, muchos factores de que en una temporada ese alimento sea diferente al año que viene. A ver, Mario, habla claro. ¿Es más nutritivo o no? Pues no es más nutritivo. Es más, hay revisiones sistemáticas, que por aquí os la dejo. Que una revisión sistemática es coger muchos estudios, varios, muchos, y analizarlo y ver, bueno, los resultados. O sea, que es lo más fiable. Por ejemplo, en esa revisión sistemática dice que no hay prueba de que un alimento ecológico sea más nutritivo que uno convencional. O, por ejemplo, en esta otra revisión sistemática que también dice como conclusión de que eso, de que no hay relación entre que sea más nutritivo porque sea ecológico. Con esto que quiero decir, que a pesar de que hoy en día se sigue vendiendo de que los ecológicos más saludables tienen una mejor calidad nutricional, no es así. ¿Es más seguro un alimento ecológico que uno convencional? Con seguro me refiero a que, por ejemplo, no tenga ciertas bacterias, ciertas problemáticas que puedan ser perjudicial para tu salud. Es cierto que a día de hoy vienen más alerta por alimentos convencionales que ecológicos, ¿no? Pero aquí hay que matizar cuántos alimentos convencionales hay en el mercado y cuántos es ecológico. Si tuvieramos que poner número por número, haciendo un poco de estadística, vemos que salen desfavorecidos en este tema. Ya que muchos de los tratamientos que actualmente se hacen también es por eso, por controlar un poco la seguridad alimentaria, lógicamente. Y con esto también habría que hablar del precio, ¿no? Que estos productos son mucho, mucho más caros. O sea, si te quieres alimentar a base de ecológico, te va a salir un buen agujero en el bolsillo. Y no por ello a día de hoy sabemos que te vas a alimentar mejor. A ver qué está diciendo esto ahora, hombre. Que yo desde que me alimento ecológico me alimento mucho mejor. ¿No será que ahora estás comiendo más fruta, más verdura, mejores alimentos en general y por eso estás mejor? Pues puede ser. Y con este vídeo no quiero deciros que yo esté en contra del ecológico. Para nada. Yo aquí muestro un poco de la realidad y lo que hay actualmente en la ciencia. Si se dice que los alimentos ecológicos son de mejor calidad nutricional, yo lo diría. Pero no es así, o sea, no es la realidad. Y sobre todo viendo un poco lo que veo de... Bueno, que son mejores para el medio ambiente y viendo un poco lo que hay detrás. Y también hay que decir que un alimento ecológico no significa que sea más saludable. Porque hay azúcar de caña ecológica y eso es caca pura. O hay dulces ecológicos y eso es caca pura. Es que ya de ecológico hay de todo, pero eso no implica de que sea saludable. Porque la mayoría de esos posiblemente lleven ingredientes caquita pésima. Vale, marico, lo de caquita. Ya. Así que si verdaderamente quieres apoyar, bueno, todo esto del tema del medio ambiente, un poco de producción, todo. Céntrate en los alimentos locales de tu zona. Eso verdaderamente es lo que va a ayudar un poco a frenar todo esto. Y no temas por esos pesticidas, esos plaguicidas que se suelen utilizar. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, hizo un estudio, un informe, en el cual se hizo un estudio muy intenso para ver, pues eso, la cantidad de pesticidas y plaguicidas que había en los alimentos a nivel general. Y el 98% de esos productos estaban dentro de los límites permitidos. Así que te animo a que no tengas miedo un poco a todo ese tema, de verdad. No llegues a ese punto. Así que de aquí te vuelvo a repetir que te centra el alimento de tu zona, que eso te va a ayudar mucho más. Y encima posiblemente sea el alimento de ese momento de temporada y también sea más saludable para ti, porque la calidad del nutricional de ese alimento será mejor. Así que fuera también a la quimiofobia, como siempre digo. Céntrate en lo verdaderamente básico que quieres alimentarte bien, hacía el deporte. Y déjate de esos alimentos ultra procesados caca. Y verás tú que va genial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que se haya hecho un buen like por aquí. Que me pongáis por aquí en los comentarios si tú estabas en eso de lo ecológico, que era mejor que intentabas elegir buenas acciones y te gastaba un dinero al flipante. Y que por supuesto aquí seguiremos en próximos vídeos. Chicas o chicos, recomendables. Uy, 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 uy. He comprado la dorada con el sello ecológico. A ver, me la enseña. A ver, aquí pone que es de piscifactoria y alimentada con pienso. ¿Por qué no te vas a la pescadería y te compras una de ahí que se haya cogido salvaje? No, 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 no. Pero o sea, no pone el sello ecológico. Eso es menos saludable.